Sodre, temporada de la Reta, presenta a la Orquesta Sinfónica Nacional en su concierto inaugural. Bajo la dirección de Stefan Lano, nuevo director artístico y musical, la O Sodre interpretará la Sinfonía Nº 2 del compositor austríaco Anton Bruckner. Una obra impresionante con una potente e imaginativa orquestación. Sábado 27 de febrero, 20 horas, en el Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas a la venta en Ticantel y Boleterías del Sodre. Sábado 27 de febrero, 20 horas, en el Auditorio Nacional Adela Reta.